A tan solo un par de días del Xbox Game Showcase parece que una filtración ha golpeado a la empresa y se han revelado las ediciones especiales que Starfield tendrá en su lanzamiento. De acuerdo con el conocido insider Bill Bill Kuhn, Bethesda y Xbox han preparado tres ediciones para Starfield. La primera de ellas sería el juego base, el cual costaría $70 dólares. Luego estaría la edición Premium con un precio de $115 dólares, cerrando con la versión Constelación, la cual superaría los $300 dólares. La filtración incluye detalles específicos sobre qué contendrá cada una de las ediciones listadas. Sin embargo, algunos especulan que la Premium incluirá algunas recompensas digitales, mientras que la más cara de todas tendrá una recompensa física, probablemente un coleccionable único en su tipo dada su exclusividad. La presentación de cada una de las versiones se llevará a cabo el próximo domingo 11 de junio cuando se realice el Starfield Direct, evento exclusivo del título, el cual llegará más tarde este año.